Me llamo Tom. Soy el padre de Tommy. Cuando Tommy nació, solo era un pequeño gatito. Es curioso, juguetón y travieso. Le gusta mirar el mundo por la ventana, el mundo de los humanos y la ciudad. Un gato no es un ave y no puede volar, Tommy. ¡Quiero volar en este supercoete! ¡Sí! ¡Es grosero dejar la puerta del baño abierta! Sobre todo si hay una dama cerca, ¿entendido?